Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Get Sal Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy vamos a estar hablando sobre Rubio Rubín y sus trámites con la selección guatemalteca Como va ese tema, todo eso estaremos hablando el día de hoy Asimismo estaremos hablando sobre las palabras de Mario Rafael Rodríguez, el loco Rodríguez Futbolista, más bien ex futbolista de la selección guatemalteca Que opinó sobre los naturalizados Toda esta información y mucho más acá en Fútbol Get Sal Comenzamos con este video Arrancamos señoras y señores hablando sobre la Sub-15 Y es que al fin hubo un fogueo para estos muchachitos después de mucho tiempo Específicamente se enfrentaron al equipo La Buga FC Equipo que actualmente se encuentra en 3ª División de Guatemala proveniente de Izabal Los jóvenes por fin se foguean Este partido lo ganó obviamente la selección guatemalteca con un marcador de 2 a 0 Y dando una opinión breve y muy rápida Me alegra bastante que los jóvenes estén teniendo fogueos Esperemos que en un futuro nos enfrentemos a rivales de mayor calibre Porque no es lo mismo enfrentarte a un rival de 3ª División de Guatemala que enfrentarte a la Sub-15 de El Salvador, a la Sub-15 de Nicaragua, a la Sub-15 de Costa Rica Yo espero de que ya empiecen a haber partidos amistosos internacionales para nuestras selecciones menores Eso nos ha hecho muchísima falta y la verdad la federación se tiene que poner las pilas Porque ahorita los jóvenes son los que más tenemos que trabajar Se viene un proceso rumbo al Mundial de 2026 Muchos de estos jóvenes que ahorita tienen 15, 16 años Probablemente algunos vayan a estar para el proceso rumbo a 2026 Por lo cual hay que empezarlos a trabajar y sobre todo a foguear Me parece bastante bien que se esté haciendo esta clase de partidos Pero necesitamos también un roce internacional Porque este partido no deja de ser un partido contra nosotros mismos Y necesitamos ciertamente hacer un fogueo, hacer un roce Ver a qué nivel están nuestros jugadores juveniles de la selección guatemalteca Pasamos a hablar de Rubio Rubín Futbolista mexicano, estadounidense y guatemalteco Que actualmente juega en el Real Salt Lake Se desempeña como delantero o también te puede jugar como extremo E inclusive te puede jugar como pivote De muchas posiciones puede abarcar Rubio Mendes Rubín Es un excelente futbolista Bueno pues, señoras y señores, vamos a ponernos en contexto Primero, Rubio Rubín le dice que sí a la selección guatemalteca verbalmente Esto ya lo sabíamos Ya desde hace meses cuando vino acá a Guatemala Incluso se puso la camisola de Guatemala Y entrenó con los muchachos en un partido Primero que nada, el primer paso de todos Era que Rubio Rubín aceptara jugar con Guatemala El primer paso está hecho El segundo paso es que Rubio Rubín saque su pasaporte Ese paso aún no se ha hecho Y sinceramente comienza a preocupar más que todo A la Federación de Fútbol de Guatemala En los últimos días se filtró un audio de Gerardo Pais En donde menciona temas de Aarón Herrera Y también de Rubio Rubín Sobre Aarón Herrera habló de que Fue Rafael Loredo el que dijo De que Aarón Herrera había dicho que sí Cosa la cual terminó siendo Una total mentira Aquí les dejo el audio como prueba y evidencia De que así dijo Gerardo Pais Que Loredo fue el que dijo que ya Lo iba a convocar, que ya era jugador fijo Para selección cuando en realidad no era así A Aarón Herrera lo fue a conocer Lo fue a conocer el trofe Loredo El trofe Loredo viene que lo va a contratar Lo va a convocar Con Rubio Rubín Todavía estoy pendiente de Que nos manden el pasaporte de la mamá Sin el pasaporte de la mamá No puedo hacer ningún otro trámite O ninguna otra gestión Nos dicen que no lo van a mandar Que no lo van a mandar Porque no lo mandan Y espero pues como te digo Que también Rubio Rubín Sea del interés del profeteno Porque si no es del interés del profeteno Pues estaría yo haciendo un trámite De pasaportes netamente Como que si fuera empresa de trámites Porque finalmente el técnico Tiene que necesitar O hacerse cargo de esos jugadores Y el segundo tema que habla Es sobre Rubio Rubín El cual no ha podido sacar todavía El pasaporte Para seguir con los trámites Para la selección guatemalteca Esto comienza a preocupar A la federación de fútbol de Guatemala Ya que sin ese pasaporte Que tiene que presentar Rubio Rubín A la federación guatemalteca No se puede avalar a la FIFA Para que Rubio Rubín Pueda jugar con la selección guatemalteca ¿Por qué les digo eso señoras y señores? Porque probablemente El proceso de Rubio Rubín Para la selección guatemalteca Tal vez si se vaya a dar Pero se de muy tarde Se de después de marzo Como se tenía estimado La verdad esperemos Esto no creo que sea problema De Rubio Rubín Creo que es más problema De lo que es Todo esto de cuestiones de nacionalización Y demás De sacar documentos de acá de Guatemala Que es muy lento Esperemos que se ponga pilas Todas las entidades Asociadas a la identificación En Guatemala Y demás cosas Porque la verdad Es que Si le urge a la federación Tener esa papelería Para ya poder apelar Con la FIFA Por el momento Lo que se sabe es esto Que Rubio Rubín También necesita El pasaporte De la mamá Esto ya veremos Si es porque Rubio Rubín Decidió no mandarlo O porque se está tardando Demasiado también Agilizar por temas legales Finalmente señoras y señores Hablamos sobre la entrevista De Mario Rafael Rodríguez Un futbolista mítico De la selección guatemalteca Tuvo una entrevista Y sus declaraciones Fueron las siguientes Mario ¿Qué opinas De que se estén buscando Jugadores afuera del país? Creo que los que se deben De preocupar Son los jugadores De la liga nacional Son pocos los legionarios Que han salido Y acá Tienen que tener el hambre De salir de Guatemala Y no acomodarse Estar en selección Es una competencia Día a día Y si los de afuera Tienen de verdad Deseo de representar A la selección guatemalteca Y dejarlo todo por la misma Me parece muy bien Estas son las palabras De Mario Rafael Rodríguez En la entrevista Que tuvo con Mario Arenas ¿Qué les parecen las palabras? Yo sinceramente Creo que es una opinión Muy acertada Los futbolistas De la liga nacional No se deben dormir Y deben tomar en cuenta De que la competencia En selección nacional Es siempre Muy difícil Y que en la selección Guatemalteca Solo entran Los mejores Y bueno amigos Este fue el video Del día de hoy Espero te haya gustado Si es así Regálame un me gusta No olvides compartirlo Con todos tus amigos Y suscribirte A este bellísimo canal Recuerda que este video Está patrocinado Por OneXBet El mejor sitio de apuestas De todo el mundo Ve al link de ahí abajo En la descripción Puedes registrarte Totalmente gratis Recuerda también Hacer tus apuestas Con mucha precaución Pero si tú eres pilas Para lo que son Las quinielas Resultados Y lo que vos querrás De una vez Anda link De ahí abajo Y por favor Comienza tus apuestas Que puedes obtener Dinero extra Que para nada Viene mal Recuerda que debes ser Mayor de edad Para entrar a OneXBet Y apostar Pero si eres mayor de edad ¿Qué estás esperando? OneXBet Los bendiga Los bendiga LaXBet 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 Gracias.